Así habló Bart, Nietzsche y la virtud de la maldad. Por Mark Conard. La comedia de la existencia no ha tomado aún conciencia de sí misma y todavía estamos en la época de la tragedia, en la época de las morales y de las religiones. Friedrich Nietzsche, la ciencia jovial. Jessica. Eres malo, Bart Simpson. Bart. No soy malo, lo que pasa es que... Jessica. Sí, Bart, eres malo y eso me gusta. Bart. Malo hasta la médula. Chicas buenas y chicos malos. Ya conocéis las historias. Le ha cortado la cabeza a la estatua de Springfield, ha quemado el árbol de navidad de la familia, ha robado un juego de Bonstorm en una tienda, ha hecho trampa en un test de inteligencia y ha conseguido que lo matriculen en un colegio para superdotados. Ha engañado a la ciudad entera, haciendo creer a todos que había un crío atrapado en el fondo de un pozo, etc, etc, etc. Bart Simpson no es un niño adorable y travieso que de forma inadvertida acabe metiéndose en problemas. No es un rebelde con un gran corazón. Es un delincuente astuto, un chico malo que viste pantalones cortos de color azul, un corruptor, un vasallo de satanás, si creéis en esas cosas. Probablemente les parezca que su hermana Lisa es la virtuosa. Es inteligente, talentosa, muy lógica, racional, sensible. Tiene principios, combate la injusticia allí donde la encuentra. Es vegetariana porque cree en los derechos de los animales, se enfrenta a los excesos de avidez del señor Burns y muestra amor y compasión hacia sus amigos y hacia los miembros de su familia, y a decir verdad, para con todos los menos afortunados. Lisa es la chiquilla que nos gusta querer. Seguro que dirían que el único personaje admirable de la serie. Bien, permítanme que les cuente de otro chico malo, el chico malo de la filosofía. ¿Qué? ¿No creían que existiesen chicos malos en la filosofía? Se llamaba Friedrich Nietzsche, y desde el punto de vista de la filosofía, no ha habido chico más malo. Nietzsche era una especie de astuto delincuente filosófico, desafiaba la autoridad, era un corruptor. ¿También era un vasallo de satanás? Bueno, escribió un libro titulado El anticristo. Parecía odiarlo todo, cada ideal que la mayoría amaba y atesoraba. Se dedicaba a derrumbar esos ideales, demostrando con inteligencia, cómo se relacionaban con cosas que esa misma mayoría odiaba. Denostaba la religión y se burlaba de la piedad. Se refería a Sócrates como un bufón que había conseguido que lo tomasen en serio. Llamaba decadente a Kant, superficial a Descartes, ilimitado a John Stuart Mill. En así hablaba Zaratustra. Su infamia llegó hasta el punto de escribir, ¿andas con mujeres? Pues no olvides el látigo. Ahora bien, aunque rechazaba e incluso se burlaba de los ideales tradicionales de las llamadas buenas personas, es decir, las personas compasivas y virtuosas en el sentido religioso, Nietzsche tenía su propio ideal, el espíritu libre, la persona que rechaza la moral y las virtudes tradicionales, que abraza el caos del mundo y le confiere estilo a su carácter. ¿Es posible que, desde una perspectiva nietzscheana, hayamos estado admirando al personaje equivocado? ¿Acaso Lisa Simpson encarna ese cansancio que insulta al mundo, la decadencia, la moral del esclavo, el resentimiento de lo que habla Nietzsche? Desde luego, es divertido portarse mal, pero ¿tal vez hay algo saludable y vitalista en ese comportamiento, o algo filosóficamente importante? ¿No será Bart Simpson la personificación ideal de Nietzscheano? El nacimiento de la comedia, la apariencia contra la realidad. Para responder estas preguntas, primero hay que comprender por qué Nietzsche es el chico malo de la filosofía, y por qué exaltaba la virtud de poner esa malicia en escena, por decirlo de algún modo. En sus obras tempranas, Nietzsche se aliaba junto a la influencia del filósofo Arthur Schopenhauer, un hombre particularmente avinagrado, de quien la leyenda cuenta, por ejemplo, que una vez empujó a una anciana a escaleras abajo. Ahora bien, entre otras tesis, Schopenhauer propuso una peculiar versión de la distinción entre apariencia y realidad. Según él, el mundo como lo experimentamos, integrado por cosas, personas, árboles, perros y granizados, no es más que una apariencia, o en sus términos, una representación. La verdadera naturaleza del mundo, que él definía como voluntad, se encuentra bajo esta representación, o se oculta tras ella. La voluntad es una fuerza ciega, torrencial e incesante, se trata de la misma potencia que en nosotros mismos se manifiesta como impulso sexual, por ejemplo, o como impulso de beber cerveza DAF. Puesto que la voluntad es un torrente inagotable, los deseos pueden ser saciados, pero resurgen una y otra vez. Si bebes una o diez cerveza DAF, y te embriagas, tu deseo se verá satisfecho temporalmente. Pero mañana volverá a manifestarse. Pues bien, Schopenhauer sostiene que desear y ver los propios deseos frustrados entraña un sufrimiento, y como el deseo no se agota nunca y no existe la satisfacción definitiva, la vida es un sufrimiento perpetuo. En su primer libro, El nacimiento de la tragedia, Nietzsche adopta abiertamente esta visión dualista de Schopenhauer a propósito de la apariencia y la realidad, la voluntad y la representación, pero con un giro muy interesante, pues el término voluntad se haya personificado como si fuese un agente consciente al que Nietzsche se refiere como lo uno primordial u originario. Ahora bien, el término estética, que se refiere al estudio del arte y la belleza, se deriva del griego a estéticos, que se refiere a la cualidad sensible o a la apariencia de las cosas. Dado que el mundo como representación, es decir, el mundo como experimentamos cada día es una apariencia, en esta primera obra Nietzsche habla del mundo como si se tratase de una suerte de creación artística de ese uno originario encarnado en el corazón de las cosas. Lo que sí nos es lícito suponer de nosotros mismos es que para el verdadero creador de ese mundo somos imágenes y proyecciones artísticas y que nuestra suprema dignidad la tenemos en significar obras de arte, pues sólo como fenómeno estético están eternamente justificados la existencia y el mundo. Por supuesto, el verdadero creador es lo uno primordial, pero para seguir con el antropomorfismo, ¿por qué nos proyecta a nosotros y al resto del mundo? ¿Por qué hace arte? Nietzsche escribe que lo verdaderamente existente, lo uno primordial, necesita a la vez, en cuanto es lo eternamente sufriente y contradictorio para su permanente redención, la visión extasiante, la apariencia placentera. Nosotros, que estamos completamente presos en esa apariencia y que consistimos en ella, nos vemos obligados a sentirla como lo verdaderamente no existente, es decir, como un continuo devenir en el tiempo, el espacio y la causalidad, dicho con otras palabras, como la realidad empírica. El mundo tal como lo conocemos, el mundo cotidiano, el mundo como representación, es mera ilusión, lo verdaderamente no existente. Y en su centro, la realidad es tan espantosa, continua, ciega, incoercible, carente de objetivo último y por lo tanto voluntad insatisfecha e inconstante sufrimiento, que mirarla directamente, comprender la verdadera naturaleza de la existencia, nos debilita. Además, la maldición de los seres humanos radica en ser, o en la capacidad de ser, conscientes de esta situación, comprender la naturaleza del mundo y buscar encauzarla, cosa por supuesto imposible. Nietzsche escribe, consciente de la verdad intuida, ahora el hombre ve en todas partes únicamente lo espantoso o absurdo del ser. Según él, el arte y solo el arte es nuestra gracia salvífica, pues, en este peligro supremo de la voluntad, aproximase el hombre, el arte, como un mago que salva y que cura. Únicamente él es capaz de retorcer esos pensamientos de náuseas sobre lo espantoso o lo absurdo de la existencia, convirtiéndolos en representaciones con las que se puede vivir. Esas representaciones son lo sublime, sometimiento artístico de lo espantoso y lo cómico, descarga artística de la náusea de lo absurdo. Una vez que hemos aprendido la naturaleza caótica e insensata de las cosas, al igual que lo uno primario, necesitamos la visión extática y la ilusión placentera para que nuestra permanente redención tenga lugar. Realmente nos hacen falta, aunque sea para sobrevivir. El nacimiento de la tragedia se ocupa del modo en que los antiguos griegos afrontaban el horror y el absurdo de la existencia. A través del arte, específicamente la tragedia ática, fueron capaces de superar la espantosa verdad y encontrar la redención. Según Nietzsche, esta es la manera saludable y honrada de hacer frente al caos y al sinsentido de la existencia. Pero también hay formas malsanas y deshonestas de enfrentarla. Principalmente, consisten en negar la falta de sentido, el absurdo, el caos y el horror, dándoles la espalda, mintiéndonos a nosotros mismos y mintiendo a los demás sobre la naturaleza de la realidad. Según el parecer de Nietzsche, en la antigua Grecia, esta insania y falta de honradez cobran cuerpo en la persona de Sócrates. Existiría, pues, una profunda representación ilusoria que por vez primera vino al mundo en la persona de Sócrates, aquella inconclusa creencia de que, siguiendo el hilo de la causalidad, al pensar llega hasta los abismos más profundos del ser y que el pensar es capaz no sólo de conocer, sino incluso de corregir el ser. En lugar de reconocer la índole verdadera del mundo y aprender a lidiar con el caos, Sócrates creía que el pensamiento era capaz no sólo de aprender y comprender el mundo, sino también de arreglarlo. Prosigue el filósofo. Sócrates es el prototipo del optimismo teórico que, con la señalada creencia en la posibilidad de escrutar la naturaleza de las cosas, concede al saber y al conocimiento la fuerza de una medicina universal y ve en el error el mal en sí. Todos sabemos que Sócrates es la persona más racional que quepa imaginar. La razón no es sólo nuestra guía para la comprensión del mundo, nos dice, sino también para la vida buena. El mal no es más que ignorancia. Para Nietzsche, en esta primera obra, creer tal cosa es un gran error, un síntoma de degeneración y debilidad, una mentira que nos decimos a nosotros mismos porque somos demasiado apocados para afrontar la realidad. Naturalmente, si nuestro mundo es caótico, carente de sentido y absurdo, el universo de los Simpsons lo es mucho más. Piensen en la locura de la que somos testigos, episodio tras episodio. Jasper confunde las pastillas del viernes por las del miércoles y de inmediato se convierte en una especie de hombre lobo. El señor Burns tiene al mismo tiempo 72 y 104 años. Maggie logra dispararle al señor Burns. La tía Selma consigue un marido tras otro. Marge y el jefe Gorgory tienen el cabello del mismo tono azul. Nadie envejece. Lo que quiero subrayar aquí es que en Springfield, la ciudad que no forma parte de un estado, Lisa interpreta el papel de Sócrates, el histórico optimista. Confrontada con el mundo caótico e insondable que la rodea, sigue creyendo que la razón la ayudará no solo a comprender el mundo, sino también a corregirlo. Intenta defender los derechos de los animales, curar al señor Burns de su codicia y a Homero de su ignorancia. Busca moldear el carácter de Bart, enseñarla a ser virtuoso. Usa tarjetas de cartulina de colores para tratar de enseñarle a Maggie palabras como creencia, a pesar de que Maggie nunca habla. Semana tras semana, Lisa se esfuerza por penetrar en la abisal oscuridad del absurdo y el sinsentido, el vicio y la ignorancia con su intelecto, afilado como una cuchilla y su capacidad de razonamiento. Sin embargo, nada cambia realmente. Burns sigue siendo codicioso, Homero ignorante, Bart vicioso y Springfield absurda en su totalidad. Por consiguiente, desde el punto de vista nichiano, las tornas pueden volverse contra Lisa. Todos los rasgos y virtudes por los que podríamos admirarla y celebrarla tal vez no sean más que síntomas de un mal socrático, una debilidad hiperracional, una fuga de la realidad hacia la ilusión y el autoengaño. Con todo, incluso si lo anterior es cierto, si así es como debemos ver a Lisa, eso no significa automáticamente que Bart, el rebelde, el corruptor, el que simula ruidos de pedos, la pesadilla de las profesoras de catecismo, sea digno de alabanza. La vida como arte, o al menos, como dibujo animado. Poco después de concebir el nacimiento de la tragedia, Nietzsche abandonó toda forma de dualismo y rechazó la distinción entre voluntad y representación, entre apariencia y realidad. Desde esta nueva perspectiva sostenía que solo existe un flujo caótico y que ese flujo es la única realidad. Las razones por las que este mundo ha sido calificado de aparente fundamentan, antes bien, su realidad, dice. En otras palabras, el hecho de que se trate de un devenir, un flujo, es la prueba de su realidad. Otra especie distinta de realidad es absolutamente indemostrable. Así entonces, ¿por qué hemos llegado a creer alguna vez que existía algo más allá de nuestra experiencia, de este mundo? ¿Por qué hemos llegado a suponer que debíamos distinguir entre apariencia y realidad? Entre las razones principales, dice Nietzsche, se cuenta la estructura del lenguaje. Vemos que las acciones se llevan a cabo, los hechos ocurren. Es decir, experimentamos fenómenos en el caótico mundo que nos rodea, y el único modo en que podemos dotar de sentido estas acciones o estos fenómenos es comprendiéndolos y proyectando sobre ellos y mediante el lenguaje a un sujeto estable que los ocasiona. Yo corro, tú lo cuentas, Nelson Pega. Como ni el pensamiento ni el lenguaje pueden describir o representar un mundo que fluye, es necesario hablar como si existiesen cosas estables con ciertas propiedades y sujetos estables que son la causa de las acciones. Esta limitación del pensamiento y el lenguaje se proyecta sobre el mundo, y es así como empezamos a creer verdaderamente en unidad, sustancia, identidad y permanencia, en otras palabras, en el ser. Nietzsche afirma lo siguiente. El pueblo separa el rayo de su resplandor y concibe al segundo como un hacer, como la acción de un sujeto que se llama rayo. Pero tal sustrato no existe, no hay ningún ser detrás del hacer, del actuar, del devenir. El agente ha sido ficticiamente añadido al hacer. El hacer es todo. En el fondo, el pueblo duplica al hacer. Cuando piensa, el rayo lanza un resplandor, y esto equivale a un hacer-hacer. El mismo acontecimiento lo pone primero como causa y luego, una vez más, como efecto de aquella. ¿Decimos que el rayo relampaguea cuando en realidad hay dos cosas, el rayo y el resplandor? No, claro que no. Pero esa parece ser la única manera en que podemos comprender y expresar las cosas. Para dar cuenta de lo que experimentamos, tenemos que echar mano de un sujeto, rayo, y de un verbo, relampaguear. Al hacerlo, sin embargo, nos engañamos a nosotros mismos. Nos inducimos a creer que hay algo estable detrás de esa acción, y que de hecho, ese algo es la causa. Es decir, puesto que la distinción entre sujeto y predicado es inherente al lenguaje, acabamos creyendo que se trata de un reflejo fidedigno de la estructura de la realidad. Pero se trata de un error. Decimos que Homero come, Homero bebe, Homero eructa. Pero en realidad, no hay nada que pueda llamarse Homero tras la acción de comer, beber y eructar. No hay ser tras el hacer. Homero no es más que la suma de sus acciones. La distinción entre quien hace y el hecho, petrificada en el lenguaje, está en el origen de la brecha entre apariencia y realidad, nos dice Nietzsche, y se transforma, como ocurre por ejemplo en Platón, en la dicotomía ideas accidentes. En Schopenhauer se convierte en separación entre voluntad y representación, y los cristianos la convierten en la división entre cielo, tierra, Dios y hombre. Temo que nos vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática, diría Nietzsche al respecto. Antes de proceder a comentar la inversión nietzscheana de lo tradicionalmente bueno y lo tradicionalmente malo, quiero resaltar que, aunque la televisión no se hubiese inventado aún en tiempos de Nietzsche, y a pesar de que éste no pensase ni remotamente en los dibujos animados, una serie como Los Simpsons puede ser la encarnación perfecta, o la perfecta metáfora, del análisis nietzscheano en la ficción relativa al hacedor que proyecta sobre lo hecho. Y es que, en un programa como Los Simpsons, realmente no hay nada tras el hacer. Eso es precisamente lo que vemos. Homero, Barr, Lisa, Marsh y Maggie no son más que la suma de sus acciones. No hay sustancia, ni yo, ni tampoco un ser tras los fenómenos que haga las veces de causa. Un dibujo animado es, naturalmente, puro fenómeno, mera apariencia. Ni siquiera hay actores que interpreten los personajes en escena o en la pantalla, y que, por así decir, puedan quitarse la máscara y abandonar sus personajes. ¿Hay algo en Bart aparte de sus fechorías semanales? La respuesta es no. No podría haber nada más que él. Bart no es más que la suma de lo que hace. Lo que Nietzsche vio, lo repetimos, es que no solo los dibujos animados funcionan de este modo. El mundo es así. De esa manera se construye la realidad. El mundo es el flujo caótico y carente de sentido del devenir. Y ser real, formar parte de ese mundo y de ese flujo, es parecer. La apariencia no enmascara la realidad. La apariencia es la realidad. O mejor, ahora podemos prescindir completamente de estos dos conceptos, apariencia y realidad. Solo podemos decir una cosa, existe el flujo. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse y darle like si les gustó.